Oaxaca Achante, bailemos señores Achante, hacemos la rueda Achante, que baila el conejo Achante, que baila el sonurru Achante, que baila el tibabu Achante, vuelta señores Achante, conejo, ticundu Achante, camasacacú Achante, sonurruzacani Achante, camasacacú Achante, tibabu, ticuina Achante, vuelta señores Achante, bailemos señores Achante, hacemos la rueda Achante, que baila el conejo Achante, que baila el sonurru Achante, que baila el tibabu Achante, vuelta señores Achante, con el conejo, ticundu Achante, camasacacú Achante, sonurruzacani Achante, camasacacú Achante, tibabu, ticuina Achante, vuelta señores Achante, vañavu, ticuinaaches Achante, mi veintzo, ticundu Achante, ni res bidding, Clytem Achante, bailemos señores, achante, hacemos las ruedas, achante, que baile el conejo, achante, que baile el solurru, achante, que baile el chibabu, achante, vuelta señores. Achante, conejo Ticundu, achante, que baile el solurru, achante, que baile el conejo, achante, que baile el conejo, achante, vuelta señores. ¡Suscríbete!